El gobernador Miguel Márquez Márquez, quien dijo que su iniciativa es integral, aseguró que será útil por los próximos 40 años y obligará a los municipios a realizar planeaciones que contemplen obras de infraestructura tipo ciclovías o accesos para personas con discapacidad. Indicó también que la aprobación requerirá realizar modificaciones a otras normas, aunque no hablo de ninguna empresa de transporte en particular, Márquez mencionó que con la modificación se dará la bienvenida a la competencia, se entiende que a los taxis tradicionales. También mencionó que de ser aprobada, lo que seguramente será, porque el PAN tiene mayoría en el Congreso, la nueva ley implicará una regulación mínima, ni siquiera van a ser requisitos mínimos, dijo el mandatario. Además que la reglamentación será sencilla, normará los monopolios y beneficiará a los usuarios. Todas estas maravillas contiene esta propuesta de ley, dice el gobernador Márquez. Escuchemos. Y bueno, esto va mucho más amplio. Lo que sí privilegiamos es que se use lo menos posible el automóvil. Fíjense qué coincidencia. Nosotros lo que queremos es que se use más el transporte, sobre todo de autobús. Y para ello, estamos trabajando ya en un sistema, ustedes saben, de movilidad en el Estado, que ahorita arrancará a partir del próximo año, desde Purísima, San Francisco, León, con varias estaciones, será integrado al CIT. Posteriormente estará con otra estación, donde está la Universidad Tecnológica León, donde está el Hospital Regional, el de alta especialidad. Después tendremos otra estación, lo que va a ser aquí Puerto Interior, otra estación que estará en Silao, otra que estará en Expo Parque Bicentenario, en la General Motors, otra que estará llegando a Guanajuato Capital, en frente de la misma central. Ahí está otra estación, para poder llevarlos en autobuses más pequeños, a las diferentes oficinas, centros de servicio, o a turismo, a los que quieran ir. Están autobuses de primer mundo, y la verdad que esto es algo que va a transformar y va a ser un modelo a nivel nacional. Entonces, como ustedes pueden ver, presentamos una iniciativa que es integral, y con una visión a los próximos 20, 30, 40 años que necesita Guanajuato. De ello va a derivar también algunas reformas al Código Penal, algunas reformas a la misma ley de transporte actual.